Música Sandra Leora, su sos locutora Extensa trayectoria Años bien ganados en la locución ¿Cómo te vinculás a la radio en general? Buena pregunta Yo podía decir por casualidad Pero vengo de familia de radio O sea que evidentemente uno lo tiene En la sangre, en los genes Aunque nunca me había vinculado de esa forma Mi padre era un misionario de radio En el interior Y mi única vinculación con la radio era la discoteca Yo iba a la discoteca, sacaba los discos Los llevaba a mi casa, escuchaba y los devolvía Ese era todo mi contacto Pero se escuchaba, en aquella época uno copiaba las letras En fin Años después, a mi padre le cambian la frecuencia Fue el ingeniero Melide Creo que le había hecho transmisión nueva No sé cómo fue el tema Entonces yo sé que ellos salieron a probar Y mi padre me dijo Esta es la consola, estos son los platos Aquellos platos enormes Vos tenés que pegar discos Me enseñó cuáles eran los potenciómetros Que tenía que abrir y todo Y si querés hablar, este es el micrófono Y yo dije, no Pero cuando me senté en la consola Sentí como una cosita Y dije, ay, esto me gusta Y empecé a pegar temas Y la gente empezó a llamar por teléfono Que le gustaba la selección que estaba haciendo No hablé, simplemente pegarlos Y ahí sentí como que me gustaba Y como, conocí el que yo era Melide Y él tenía radio Me invitó a ir a la radio Que era en Pando Y ahí empezó realmente un vínculo más Simplemente yo a la radio Iba a hacer tareas administrativas Colaboraba, pero nunca Pero vos me decís, de familia ¿Tu padre tenía radio? Sí ¿En dónde? En Mercedes primero Después en Traeventos Y en Yugo O sea que tú empezás a hacer esa tarea Vamos a elevar fechas ¿Con qué edad? No, ya tenía unos cuantos años Sí, porque yo estaba estudiando la medicina Estaba ya finalizando casi Estaba ya veintipico ¿Te gustaba la radio por la música, digamos? Por la música O sea, no escuchabas ni locutor Ni nada de eso O sea, no escuchabas en la medicina No, no, claro Después uno aprende Y empezás a escuchar Y oír las voces Y cómo hablan Digo, fue de casualidad lo mismo Yo iba a Continental Y yo ayudaba la parte administrativa Me daba textos y eso Y un día Llegó un texto así A última hora Y le digo al operador de la oración Jorge Iglesias Mira, llegó este texto Tienes que salir mañana a primera hora Me dijo, no tengo locutor Digo, bueno, pero Luego el operador Que esta mañana, mañana No es locutor No lo pones Entonces, entonces grabá lo vos ¿Vos voy a grabar yo? Sí, dice Y después yo Lo arreglo No, no, no Sí, andá ya Entonces entro Dice, poné este No, no me pongo auricular O nada Yo lo voy a grabar Entonces, él dice, léelo Yo empecé a leer Leía, leía, leía Y uno me dijo Ya está Y entonces Cuando salí Ya lo había compaginado Yo le había puesto música Dice, ¿lo querés escuchar? No, le decía, no escuchás eso No escuchás lo mismo Entonces cuando uno le pone Digo, vos le hiciste alguna cosa Ahí, tocaste alguna Yo, esa, no soy Y bueno, está Y justo me entra Melide Y le dice Melide, tengo una locutora No, no Dice Melide Sí, sí Dice, le voy a escuchar A ver Sí, dice Que no es linda vos Dice, le falta Pero ¿Puedo mandar? Dice, ¿quién es ella? No, dice No lo ha reconocido Tampoco No, no, no Ahí empecé de a poquito Y después Obviamente Empecé a estudiar Porque digo Esto tiene que tener Una teoría Sí, claro No puede hablar así Y ahí empecé ¿Eso lo hacías paralelo Con lo de medicina? Sí, sí, sí Hice un tiempo paralelo Y después me dediqué Sobre la radio Cuando salió el proyecto Del Dorado También yo recuerdo Que Carlitos de un Pierre Dice ¿Quién va a ser La voz femenina? Y Melide le dijo Ella Y me miró Con una cara Como diciendo ¿Viste? La quiere poner a toda costa Claro, a toda costa Claro Fui aprobada Te recordás que en aquella época Era muy poca Supongo que No era un tema Que se discutieron muchas No era una cosa Sí, que todo el mundo Quisiera hacer radio Cuando se abrió la carrera En la U2 Creo que el segundo año Creo Yo sé si se llamaba periodismo Me parece que era una cosa así Pero claro Daban locuciones Porque la daba La misma locutora de allá De la locutora Daban locuciones Yo recuerdo que Antes de hacer el curso En la U2 Fui a un curso De declamación Porque no había Claro, claro Sí, sí Y yo recuerdo que No sé si era la directora Dijo Sí, porque vamos a dar Este locución de AM Y locución de FM Y yo decía Entonces yo le dije ¿Y cuál es la diferencia Entre AM y FM? Y entonces Ella me dijo No, en AM Se habla más rápido No sé qué Y en FM Más pausa Y yo Dice ¿Qué cuándo? Le dije yo Sí, había dos FM Pero además Claro Pero en esa época Ese era el formato Sí, sí Y entonces Me acuerdo que no fui más Y dije No, ¿por qué voy a ir Si es todo lo mismo? No importa dónde estés Sí, sí, sí Digo, está todo bien Pero no era Porque era lo que se usaba En la época Las FM Es algo de Palacio Pero las otras dos Eran todas muy pausadas Sí, sí, sí Y entonces Ese es el formato Que te gustaba Bueno, no fui más Porque no, yo voy a ir acá No me voy a enseñar Entonces, ya Hice por una locución Después se ponía Tría Y más o menos ahí Arranqué A mí siempre me gustó El rock and roll Siempre De antes Pero Yo tenía un problema Con las radios Que vos dijiste Que te pasaban los temas Y después Los anunciaban Y yo me olvidaba Me gustaba un tema Y no sabía Si era el primero El segundo El tercero Que habían pasado Entonces dije Me gusta tal tema Pero no sé Ni cómo se llama No sé quién lo canta Tenía toda esa problemática Que se daba Porque anunciaban los temas Después Los anunciaban todos juntos Entonces era difícil Me acuerdo que Esta película Que empezó allá En Continental Ay, yo lo apabullaba Dice Ay, ese tema Me gusta también Es Y después en El Dorado Obviamente aprendí montones Porque si no aprendías ahí Con esa gente Que sabía montones De música Y te descubrió Un mundo No aprendí más Yo me acuerdo Que yo me le pegaba A Quique Pereira Y digo Bueno ¿Cómo hago, Quique? Entonces me decía Agarrá los discos Y leete Y la contrataba Y así fue como Y sacaba apuntes Y cuando salieron Los primeros CDs Nos complicó un poquito Porque no tenía Tanta información Acerca de Los grupos Como estaban en los discos Por ejemplo Primero acondicionar Aquella casa vieja Lúgubre Tracate de hacer algo Lugar peor Bueno Porque lo que sucede Que como el transmisor Estaban en el canal Claro Necesitabas algo Que estuviera A lo más cerca posible Me acuerdo Que estábamos Una noche cenando Enfrente No me acuerdo Como se llamaba En el anticuario Pero ahí dice Se alquila Nosotros antes Estábamos Por la calle Mina Enfrente a la iglesia Que me acuerdo Que cuando en la iglesia Tocaba las campanas Era Pare la grabación Bueno Y ahí Tengo una triste experiencia Haberme caído en la escalera Así Limpiando Me revalo Y digo Bueno ¿Quién recordás Que estaban ahí En esas primeras personas? Bueno Este estaba Aldo Novick Estaba Carlito Chapelli Yo tenía de Pando No me vive Chiquetegueira Y también yo No me acuerdo Porque Daniel Se incorporó De esto No me ocurrió El tiempo Yo me acuerdo Que no estaban Muy convencidos Y ahí arrancábamos Yo tuve un programa Después Tu hicieron Un programa Que era Media hora Desde un agroficiante Ahí fue cuando empecé Pero No me tenían mucha confianza Pero ya hacías Las locuciones institucionales De las radios Tú y Darío Eran las voces Y fui cambiando De locutor Porque primero Me parece Que fue Cepetechera Después Te darío Estuvo también Julio Díaz Estuvo El Patakis Los masculinos Fueron Rota Entonces Después Cuando me dan Programa Me dan Con José Luis Casar Igualmente Tengo otro Que me enseñe Y después Empecé Con Autopista Los domingos Con Casar Y después Cuando se va Aldo De la mañana Fue cuando Me dan La barricada Y empecé Con Dandrana Con Ricardo Y después Ricardo Dice No, yo no me albubo más No, no me gustaba más Ahí ya salir en vivo Sí, sí, en eso Eran en vivo Tanto la Autopista De la verdad Y cuál era tu tarea Y lectura de noticias Presentación de discos Meter alguna opinión O algo No, eran musicales Digo, la Autopista Era musicales Pero daba siempre Información de los grupos Y todo eso Fundamentalmente Pasábamos lo que la gente Quería escuchar Lo que hacíamos Era ordenar Por estilo Digamos Armábamos como bloques De rock and roll Bloques de pop Y bueno También pasaban mensajes Y entonces Sí, sí, sí Esa comunicación Y en la mañana Si en la mañana Leías un poquito Alguna noticia Alguna cosa Ya más musical Que esa cosa Nos titulaban de gritones De ruidosos Cómo va a sonar Un teléfono al aire En una FM Era una cosa Yo el día de hoy Digo, todavía están Con los mensajes de texto Hace 30 años Que vemos mensajes Sí, sí Pero me acuerdo Que me sonan ruidosos Eso Puros ruidosos Era así La radio Como era abierta Su diseño era así Entonces salía todo Ruido, teléfono Tomaba mate No era la única Porque Emisora del Palacio Que también había salido Un poco antes Y estuvo en la época También era de una programación Hablada Claro Pero era diferente Era prolija Comparada con nosotros Era prolija Nosotros eramos Aparte éramos espontáneos Y era lo que mostrábamos Y creo que era lo que la gente Quería Yo recuerdo que El primer día que salió al aire Que todavía no estaban los teléfonos Y al rato aparece la gente De Antela Conectada al teléfono Cuando con ese teléfono Empezaron a sonar Y no podíamos creer Porque aparte Sentábamos en el suelo Porque lo habían puesto En una pieza delante Entonces estábamos todos sentados Atendiendo los teléfonos Y nos dábamos a Basta Y yo llamé al Tern Me decían Me dijeron Este es el teléfono La gente colaboraba montones Porque en aquella época Si salía algún tema Con suerte Un mes Para tenerlo Si tenías conexiones Con Estados Unidos O Aries Era una odisea Conseguir un tema Entonces todo el mundo Traía cosas Mirá Tengo esto Tengo este otro Todo el mundo colaboraba El primer programa De la radio Que tuvo un éxito fuerte Fue el ranking Anotar a mano Anotar a mano Todo aquello Era impresionante Contábamos de verdad La gente a veces Se enojaba Pero era así Se contaban los votos Yo los tenía que contar Y yo les dejaba La planilla A Carlos Duntierre Que era el que Armaba el guión Salvo el primero Que fue inventado Digamos Después eran reales Hasta el último día Era real Se contaban todos los votos Cuando hablábamos del ranking Con Darío Medina Me acuerdo que comentábamos Cómo es la gente La gente llamaba Votaba Y era eso Porque después no salía al aire Este voto fue De Juan de Belvedere A la hora del ranking Explotaban los teléfonos Y no dábamos a ver Incluso me contaba Darío Que había gente Que decía Que inocencia Mandaba su voto Por carta Y la carta Demoraba 20 días Cuando llegaba el voto Del pobre tipo Que le había mandado Incluso te dejaban papelitos Pero la inocencia Esa Nos mandaban una carta Que va a llegar 20 días Y recuerdo que en el interior También Entonces En el interior Nos mandaban Las radios Para que les copiáramos El ranking Y le copiábamos El ranking Y muchos Los retransmitían El programa mismo Teníamos varias radios Que lo retransmitían No, no El ranking fue brutal Aparte claro En qué años Por eso te digo Que hoy escucho radio No encuentro nada nuevo No encuentro nada Que me atraiga Porque de alguna forma Nosotros hicimos todo eso Que el ranking Que los mensajes Que Yo qué sé Que las llamadas al aire Las llamadas al aire Que hoy se cuidan Pero en aquella época Se levantaba el teléfono Y salía cualquiera Yo te digo En los años que estuve Jamás nadie dijo Un improperio al aire Nadie Nunca Nada Nunca tuvimos ese miedo De decir Ah capaz me dicen Alguna grosería Nunca pasó Nada I'm not aware Of too many things I know what I know If you know what I mean I'm not aware Of too many things I know what I know If you know what I mean I'm not aware I know if you know what I mean Siempre me quiso A mí como co-conductora Y Melide no quería Me dice Porque te va a opacar Pero yo no Yo sé Mi lugar Él es el conductor Yo no lo voy a opacar a él Pero al contrario Pero no Entonces está Pero dos por tres Está Pero como todos Atendíamos el teléfono Estamos ahí Era inevitable Que saliera a hacer la Alguien Claro, claro Y te preguntaba Alguna cosa Estábamos así Y cuando él faltaba Sí me ponían a mí Porque la gente Mucha gente No me quería Claro Estamos acostumbrados No es lo mismo Le digo No es lo mismo Yo no soy Figuario Es imposible Si no te gusta Cambiar Y no te quito Para cambiar Pero claro Después se acostumbraron Y ya Si no estaba Figuario Sabía que iba Y bueno Me acuerdo Un petinante Que vivía enfrente Que iba todos los días A escuchar Sí, sí, sí A robar Información Iba y daba vueltas Me acuerdo siempre Que iba con unas bermudas Y yo me acuerdo Siempre lo peleaba No me llevaba muy bien Y bueno Hasta luego Empezó con el personaje Y salía por teléfono Y después Se incorporó Al estafo ¿Y qué recordás Cuando Daniel Si es que la historia Fue así Decide frenar De ese programa Que estaba En lo más alto Yo no recuerdo Mucho Cómo fue El tema Honestamente Te digo No recuerdo Cómo fue El incidente Obviamente Freddy quería Más protagonismo Pero además Creo que había Un problema económico También No se estaba dispuesto A pagar más De lo que Se pagaba Entonces Creo que también Vino un poco De los dos lados Tanto de Daniel Como de la dirección De Granal O sea Y no Porque hoy Es diferente Porque hoy Puedes hacer Coproducción Entonces En ese momento La radio No hacía Coproducción Todos los empleados Entonces Evidentemente Era un presupuesto Importante No se podía Más Porque yo recuerdo Que Daniel Se tomó licencia No se sabía No se sabía Si iba a volverse Entonces Todos sabíamos Que iba a volver Pero había como una mística De que no iba a volver Y me acuerdo Que apareció gente A sustituirlo Traía demos La gente Y bueno Se armó todo Como una mística De que no va a venir Que no va a volver Y me acuerdo Que empezaron a volver Nosotros sabíamos Que Daniel Iba a volver Bueno El comentario De hoy Es de un programa Que está A las doce Sí Bueno Mira un poco De vergüenza Es un programa De interés general Que se llama Dos al mediodía No Se llama Tarde de perros Perdón No lo van a tomar Amor De lunes a viernes Entre las doce Y las cuatro Tarde de perros Un programa Para gente Que está Dada vuelta Cuando se hizo Tarde de perros Y ahí fue cuando Aprendí otro tipo De radio Porque Daniel Es una persona Muy exige Para trabajar Con Daniel Tenés que saber mucho Y estar informado Y aparte me decía Para mañana ¿Por qué no te buscás? Y en esa época No existía internet Entonces yo iba a parar A la biblioteca nacional A buscar datos Porque de dónde iba a sacar Suponete Esos temas locos Que decían Vamos a hablar De poesía gauchesca ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Y entonces yo venía a casa Y digo Y dice Mamá Yo tengo un libro Y yo Ah bueno Dame el libro Si no terminaba En la biblioteca Y entonces Se atrasquiste Y él iba elaborando Todo eso Y en determinado momento Te lo largaba Y ahí decía Ah ¿Para qué era? Porque uno Ni se enteraba Pero te hacía Que él programaba Y decía Vamos a hacer tal cosa Pero él sabía Lo que iba a hacer Había aprendido Otro tipo de radio Y sobre todo La parte de búsqueda Y investigación Y todo eso Ahí fue cuando empezó La producción Porque en el subte No tenía producción Ya el cargo de perros Ya era más elaborado Y ya entró más Al tema periodístico No lo hacía siempre Pero cada tanto Todo se metía en algún tema A ver Más o menos Termina el subte Sebaste Muchacho Petty Que al poco tiempo Arranca en el palacio Por su lado Adiós Petty El subte de perros Se arranca en 18 En 18 de julio Daniel Figares Sandy Arenda Eran los conductores Incluso tú Con una participación Mucho más En las humoradas En todo Ahora El recuerdo que tengo yo De tarde de perros Es que Era como el subte Pero sin Petty Sí Pero tenía otras cosas ¿Sí? ¿Incomodado? Sí ¿Cómo lo armaba En el programa? Él lo armaba O sea Se hacía una agenda Diaria Para tratar determinados temas Algunos dentro del humor Y otros Más serios Pero por ejemplo El tema del radioteatro Teníamos un radioteatro En vivo lo hacíamos Que era impresionante Todo el mundo escuchaba Yo no podía creer Que la gente Se fuera a enganchar A un radioteatro De humor Por supuesto Que lo escribíamos Entre Daniel y yo A veces Decía Ay no lo Esta semana No lo puedo escribir Escribilo vos Y nos divertíamos muchísimo Haciéndolo Sí Vivíamos a media Con pedido A veces él A veces yo Terminé escribiéndolo yo Después lo terminó él Nos turnábamos Para vivir Y nos divertíamos mucho Haciéndolo Porque hacerlo en vivo Y claro Aparte Toda la gente Que estaba ahí Todo el mundo Participaba En el radioteatro O sea Y aparte Nos reíamos al aire Y había momentos En que no podía Tenía que hablar Y no podía Porque estaba tentada Aparte a veces me olvidaba Porque yo sé Recuerdo que hacía dos personajes Y no me acordaba La voz del otro Y no podía Como arrancar Después Bueno La participación De Juan Había más producción grabada Con Juan Que la grababan Con otro chico No Gabriel Era más elaborado Era más elaborado Ese es el recuerdo Que tenés vos Claro Sí Suto Era más espontáneo Ahora Todavía Aquello del periodismo No No A veces se trataban Algunos temas Así Importantes Que hubiera pasado Pero 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 nada De la actualidad Y todo eso No, no, no Alguna cosa Así De vez en cuando Recuerdo A la gente de Nickel Yendo a presentar música Ah, sí Que presentaban Una música buenísima Que era todo lo contrario De lo que hacían Que escuchaban buena música No, no Y los grupos También siempre se trataban Digo No solo de Nickel Pero todos los demás No solo de vestida de colegiala con otra amiga de ella, nos pareció tan divertido, me irrumpió así y bueno, a Daniel le gustó y le dice bueno, podés seguir haciendo el personaje y bueno, sí, y ahí está, se me cayó. Sí, que además eso agregaba al programa, eso que el subte hacía muy bien y que muchos programas hicieron bien, que es hacer la radio ficción, ¿no? La radio verdad es aburridísimo, viste, la gente diciendo todo el tiempo lo que piensa es aburridísimo, lo bueno es cuando crean, que vos te imaginás, viste. Claro, tenía eso. La nena, la nena, la nena, porque la nena era una pelotuda, gran tota, pero era chica, chica en ese sentido, creo que tenía 15 años, comparado a nosotros era chica, era chica, pero era tan espontáneo que aparecieron así, recuerdo yo las dos, ella con una amiga vestida de colegiala, se habían quitado pecas en la cara, con túnicas, monias, se habían hecho dos colitas, así, o sea, bien. Producción visual para radio. Claro, para radio y hablando de eso quedó impactado con la espontaneidad. Si tardes, ¿cuánto duró? Tenía que durar como dos años, dos o tres años. Yo ya lo recuerdo en el año 93, recuerdo bien la fecha, a Daniel ya en la 30, pero creo que él estuvo un tiempo en las dos radios y ahí sí ya haciendo más periodismo, a pesar de que estaba con Orpi y haciendo humor. Sí, sí, yo iba. Yo salía de la radio y me iba para ahí. ¿Cómo terminó el vínculo de Daniel con el Dorado? ¿Recordás eso tú? No. Fue por un tema económico. ¿Económico? Sí. Bueno, hasta acá llegamos. O sea, estamos diciendo que habrá estado cinco años de subte y dos de tarde de perro. Puede ser. Sí, yo no me acuerdo. Honestamente, así de fecha, soy terrible. No me acuerdo. Duró, duró eso. Yo me acuerdo de tarde de perro, que era un programa que incluso en algunos aspectos hasta era mejor que el subte. Porque claro, habían cambiado mucho los tiempos, había cambiado la música, ¿no? Sí, sí, la música la había cambiado. Claro, la había cambiado. Ya era otro tipo de música que había, a nivel internacional incluso. Claro. Por más que uno quisiera seguir. Sí, sí, sí. Sí, no, había muchas cosas que ya no se escuchaban más. Ya en esa época ya Durán, Durán no se escuchaba más. No, claro, aparecieron otros grupos de otra cosa y bueno, dale, no se iba adaptando a él. Sabon cincense. No, claro, me acuerdo. No, claro, me acuerdo. Si, sí. No, creo, sí. No, no, no. No, ni siquiera. No, francisco. No, creo creo. No, creo creo. No, creo thank you. No, creo Давen muy bien. No, creo minority. Gracias.